El artículo del secretario general de CPDES, Andrés Esono, no tiene desperdicio y es la radiografía de la realidad guineo-ecuato-guineana. Yo creo que en uno de mis artículos ya dije que los guineanos no tienen cultura de lucha política y Andrés lo viene a confirmar en su artículo. Voy a hablar sobre las últimas cuatro generaciones y no me equivocaría que ninguna de ella ha tenido la conciencia de lucha por sus derechos y libertades porque casi todos hemos nacido y crecido sí. Bajo el yugo colonial y bajo los dos regímenes dictatoriales que se han preocupado de mantener a nuestra población en la ignorancia absoluta. Cuando nuestro movimiento comenzó su andadura política, pusimos acento en ese tema tan crucial cual era la concienciación y sensibilización de las masas populares para entiendan y comprendan el sentido de lucha que habíamos iniciado. Hasta la fecha seguimos pensando que somos analfabetos políticos y a partir de esa realidad tratamos de acercarnos a los guineanos. ¿Quién y cómo se pudo pensar que una población que durante once años había estado sumido en una cruenta dictadura podía entender el mensaje que aparte de la miseria y pobreza que se respiraba a lo largo y ancho de la geografía nacional? Al igual que se dice que Guinea Ecuatorial no estaba preparada para la independencia, lo mismo diría que no estaba preparada para entender la lucha por la democracia. En ANRD entendemos que un pueblo que no es consciente, unido y sobre todo políticamente educado, es difícil que afronte los desafíos del futuro. Tanto en el régimen de Macías como en el de su acólito, no se había creado condiciones para que el pueblo pueda conocer sus derechos y luchar por ellos. Aceptar el proceso mal llamado de democratización y el formato diseñado por Obián fue un salto en vacío o la piscina sin agua. La pregunta que me hago es si el pueblo estaba preparado para asumir el reto para acabar con la tiranía. Es que los líderes que empujaron al pueblo a apoyarles en su coursea o pouboir, estaban preparados para dar respuesta si el régimen no hiciera las cosas respetando las reglas de juego. ¿Había un plan B para afrontar tal eventualidad? Me gustaría recordar a mi querido y estimado Andrés que las comparaciones son odiosas. Senegal y Guinea Ecuatorial son dos mundos. Los cambios que hasta ahora se ha producido en Senegal se suscriben en un contexto que no tenemos en Guinea. Después de Senghor, los sucesivos gobiernos y dirigentes fueron elegidos por el pueblo en sufragio universal. Un contexto que hace que el pueblo senegalés vaya concienciándose políticamente. Obián es un dictador que llega al poder a través de un golpe de estado. ¿Cómo se pudo pensar que Obián con un pasado tan oscuro, iba a tolerar o consentir abandonar el poder así a las buenas? A pesar de esa cruda realidad, algunos no han cesado en acompañarle en su huida hacia ninguna parte al tiempo que eso no hace que se legitime en el poder utilizando unas supuestas elecciones como arma. Para terminar, una vez más quiero recordar que no son las elecciones que democratizan los países. Una dictadura nunca puede democratizarse por muchas elecciones que convoque. Artículo escrito el día 4 de abril de 2024 por Dr. Samuel Umbamombe. Reproducido por Abahatv.